Música Tendida en la mirada, fingiendo que no duele ya Solo intento que no me veas llorar Es fácil dar consejos si no eres tú quien pierde más Qué difícil cuando se hacen realidad No puedo acostumbrarme a ser tu amigo Si todos tus recuerdos se han quedado conmigo No quiero acostumbrarme a ser tu amigo Si todavía eres parte de mí Hoy me siento solo No es culpa tuya, ya lo sé Tú me amaste como lo hace una mujer Y ahora de qué vale Tenerte cerca como ayer Nuestras vidas han cambiado de papel No puedo acostumbrarme a ser tu amigo Si todos tus recuerdos se han quedado conmigo No quiero acostumbrarme a ser tu amigo Si todavía eres parte de mí No quiero acostumbrarme a ser tu amigo Si todavía eres parte de mí Parte de mí Parte de mí Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira